Cuba se respeta. Cuba no es un archipiélago, es un continente. Quien la defiende, la quiere más. Vaya desde Canarias un abrazo a Cuba desmontando las mentiras que el poder económico difunde sobre la heroica revolución, intentando tapar tanta solidaridad demostrada en todo el planeta acercando médicos, maestros y demás. Tan gigantesca convicción ha hecho pequeña la isla. Por eso esparce su esencia solidaria en otras tierras. No podrán doblegarla, no está sola. Tiene el apoyo de la clase obrera del mundo. ¡Viva la revolución cubana! ¡Viva el pueblo cubano! Te quiero, te tengo y te siento en Cuba.